...del transporte público, estudiantes y moradores del sector de Monte Adentro, esto en el municipio de Licea y Almedio, realizaron una paralización en reclamo del arreglo de sus calles. Denuncian que las vías se mantienen inservibles y cada vez en peor estado. Además de este problema, expusieron otras necesidades como los servicios básicos. Por eso, pero ya estamos cansados de esto. Yo salgo a las 2 de la mañana, yo soy yo, yo, camionero, y salgo a las 2 de la mañana y no encuentro perdón de cruzar. Ya esto no puede seguir. Esto no puede seguir. Si sigue, vamos a tener problemas porque lo vamos a parar definitivamente. Su nombre es Leonardo. Los comunitarios otorgaron un plazo de 15 días a las autoridades para que inicien los trabajos y den solución a los problemas sociales que les aquejan.